Bueno y ahora quiero presentarte un espacio distinto que se ha inaugurado esta semana en la ciudad y es un lugar te diría para dejarnos tentar porque tiene que ver con la pastelería, tiene que ver con la bombonería, todo un trabajo artesanal, un packaging impresionante si estás pensando en regalar también, si querés ir a tomar un cafecito con alguien y está en un lugar privilegiado, una esquina totalmente renovada allí en la zona de Tucumán y Dorrego, lindísimo el ámbito para disfrutar de un rico cafecito y también, por qué no, para dejarse tentar. Muchos hablan del tiramisú, mira yo no sé si es tiramisú, cheesecake o lo que sea, pero a la gente le invitaron a participar de esta inauguración, se llama Chloe, nosotros estuvimos y también nos dejamos tentar. Chloe es una pastelería y bombonería, lo que ofrecemos son principalmente dos postres artesanales que se elaboran acá mismo y también contamos con la elaboración de todo lo que es bombonería. Hace un tiempo ya tuvimos un microemprendimiento las dos juntas y bueno, surgió ahora la posibilidad de volver a estar juntas en algo más importante. La que no hay que dejar de probar una vez que venimos acá. Principalmente el tiramisú y bueno, y después el bombón de limón y champán. Y de maracuyá y frutos rojos, bombones. Y si bien es pastelería y bombonería, también tenemos unas mesas para tomar un café, se puede reservar para hacer algún cumple, algún evento. Contamos con un packaging para quedar bien con amigos, con familia, así que bueno, nos esperamos. Sobre todo el tiramisú es una de las especialidades y lo que es bombones. Yo particularmente me encantan esas dos cosas, son riquísimas. Recién llego, pero ahora arranco y vamos a degustar de todo, vamos a probar. ¿Por qué arrancamos? ¿Por los bombones o la parte de pastelería? Eh, bombones, bombones. Yo comí brownies, yo soy fan del brownies, así que está buenísimo, sí. A mí me gusta mucho el tiramisú y el bombón con menta. Lo que más me gusta, la verdad que son los bombones de chocolate blanco de cereal, los de dulce de leche exquisitos y el tiramisú, excelente, el mejor postre. Desde la ambientación que tiene el negocio, es una boutique y por, obviamente, por todos los productos que tienen. Es realmente exquisito y, bueno, invito a toda la gente que venga a probar los productos porque son verdaderas exquisites. Es muy rico todo, exquisito. Y a mí me gustó el lemon pie y también uno de frutilla que era muy rico. Yo conozco todo lo que hace Connie. El cheesecake, la tarta de coco, la tarta de frutilla, todos son espectaculares. Probamos un poquito de todo. Chocolates blancos, chocolate negro y todo lo que es postre espectacular. Probé ahí un helado que era como de chocolate blanco y naranja que estaba buenísimo. Es exquisito todo, la verdad, 10 puntos, muy rico. Probamos un poquito, todos un poquito de todo. Así que nos llevamos todos los sabores. Así después venimos y compramos. La verdad que muy bien postre, muy bien postre. Un hermoso lugar, como podrán ver, bien acondicionado para comer ricos postres. A mí me gusta todo lo que tiene chocolate, así que este... Ponga por los bombones. Sí, los bombones, seguro. Por los bombones de chocolate amargo y si no por el de... El cheesecake. El cheesecake, ese. Ay, me encantó. Y con todo lo que están hablando dan ganas. Nos dejamos tentar nosotros acá. Mi amiguito horrible pide cheesecake para él, ¿eh? Y algunos por allá, algo un poquito más potente. Bueno, un beso grande a Eleonora, a Constanza, que realmente son muy talentosas en esto que tiene que ver con la pastelería. Vamos a dejarnos tentar en la semana, tomar un rico cafecito seguramente. Y también a María Rosa Estanovich, que estaba por allí entre las invitadas. Un beso grande, María Rosa. Y gracias por invitarnos, por supuesto, a participar de este espacio, que seguramente va a ser, ya es exitoso, aquí en la ciudad, y que se llama Chloe. Gracias por invitarnos. Y ahora vamos a hablar de la solidaridad de los rosarinos, porque cada vez que se nos convoca, decimos presente. Y este es el caso de la cena a beneficio de la Asociación Civil La Higuera. ¿Querés saber de qué se trata? ¿En qué trabajan? Mirá. La Higuera cumplió 10 años. Los festejó con una cena a beneficio y los presentes se deleitaron con la música de Baglietto y Vitale. Esta cena a beneficio surgió porque Baglietto y Vitale se ofrecieron para hacer este show, para que nosotros recabemos fondos. Hicieron todo esto sin absolutamente nada, a cambio. Y la verdad que tuvimos la satisfacción de tener mucha convocatoria, de ofrecerlo y que la gente responda así, como ves, todo lleno. A pesar de que esto se trabaja por fuera de territorio santafesino, en grandes aspectos, en el imprental de Chaqueño, y también en las islas de San Fernando, el rosarino es muy solidario. Y un poco juntar a todos los que quieren ayudar y los que nos van a ayudar, ayudar en realidad. Lo que hacemos es un proyecto que se llama Pediatría Rural para comunidades aisladas, estar en forma estable, periódicamente en comunidades más aisladas del país. Estamos como base en Chaco, en Impenetrable. Y lo importante ahora es que empezamos a incorporar gente de las comunidades rurales a estudiar algún área de salud, como ser odontología y medicina. Dentro de 5 o 10 años van a ser los que continúen en el proyecto que arrancamos nosotros desde lugares urbanos. La Higuera es un proyecto muy bueno, que deberíamos imitar, porque está hecho desde sus raíces con la mayor de las humildades, y hoy un poco se ven los frutos de estos 10 años de tanta colaboración y de tantos progresos de haber logrado el objetivo. La Higuera me parece que es una ONG bien organizada, que está haciendo las cosas bien, que se está ocupando de cosas que la mayoría de los argentinos no se ocupa. Yo no conocía este proyecto en profundidad. Lo empecé a conocer cuando me empezaron a contar con relación a esta escena. Así que yo muy contento por eso, porque ahora ya me siento parte casi. Lo importante es colaborar, sobre todo en estos días que estamos pasando por tantas cosas duras. Es una causa muy justa y muy importante, un compromiso social que es lindo formar parte. Estaba invitada por amigos y colaborando para una causa buenísima. Para una cosa tan noble como es esta, muy contento de haber colaborado. La verdad que hacer un bien a la gente que lo necesita está bueno. Y para nosotros es un gusto poder colaborar con esto, es una causa muy noble. A veces algunos colaboran en el medio del campo y otros colaboramos de afuera, pero la intención me parece que es, entre todos, hacer una obra. Me parece que hacer una buena obra, sobre todo en un lugar como el Chaco, que necesita mucha ayuda, así que estamos para colaborar. Especialmente emocionado, así que buenísimo. Estuvo bueno. Apoyando esta idea desde hace un montón de años. Y bueno, nada, mucho respeto y mucho cariño de la gente, que es lo que uno se lleva en definitiva. Estamos complicados, es muy doloroso todo lo que está pasando. Esto para nosotros no es un festejo, es juntarse a solidarizarse con una gente que hace las cosas bien. Y que bueno, está muy bien que cumplan 10 años y está muy bien que cumplan 100 también. Grupo Asegurador, la segunda, con más de mil agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador, la segunda. Y qué buena tarea la que desarrollan, la que llevan adelante. Y cuánto que hay que apoyar, ¿eh? Trabajan por los más chiquitos en el impenetrable chaqueño realmente. Es gente que desde hace tiempo viene apostando y cuidando la salud de estos chicos. Y bueno, es una iniciativa que me parece que todos tenemos que apoyar. Allí te pasamos la web para que vos también quizás te puedas sumar. Y Juan Carlos Baglietto, que es uno de los que viene acompañando esta iniciativa. Lo decía él mismo, ¿no? Y fuera del micrófono. Una semana difícil para todos, pero una semana en la que la solidaridad también dice presente. Y en este caso, en esta cena, acompañando a la gente de La Higuera. Bueno, tenemos más, ¿eh? Tenemos más para compartir con vos y tenemos que hablar de tendencias. Tenemos que, pensamos que ya son las últimas bajas temperaturas que nos toca transitar. Bueno, esperemos que sí y empecemos a llamar a la primavera porque ya en Antonella empezás a ver los colores de esta primavera. Un anticipo de colección que está buenísimo y todo lo que tenés que encontrar para estar espléndida de la mañana a la noche para saber qué te ponés, el asesoramiento de Roxy y pensar en que la agenda empieza a cargarse en este momento del año y en que tenemos seguramente algún que otro compromiso al que tenemos que estar realmente bien presentadas. Este es el caso de Roxy, de Antonella. Allí vas a encontrar todo el diseño que vos estás buscando. Antonella, Italia, 722. Y esta semana tengo seguramente cafecito con Roxy porque me va a empezar a contar cómo va a estar esta primavera 2013 porque ya queremos empezar a transitarla de alguna manera. Así que esta semana, Roxy, espérame porque allí vamos a estar cafecito por medio seguro. Y este es el momento de agradecerte a vos que te sumás a través del correo electrónico a toptv.com que está siempre, durante toda la semana, durante todo el año, acompañándonos, generando algunas propuestas, sumando eventos a nuestra agenda y por supuesto ahí empezamos a tomar nota y a tratar de acompañarlos a todos ustedes. También a todos los que en la sección videos de rosario3.com vuelven a ver el programa, comparten las notas, las hacen allí dar vueltas por toda la web. Gracias en serio a todos los que están allí al otro lado, gracias por todos los comentarios que recibimos y por la calidez que tienen con nosotros sábado a sábado. Hacemos una pausa, la primera, pero tenemos más, ¿eh? Sí, hay más. Ya venimos, dale. Hacemos la primera pausa y cuando regresemos... Es como ver una película o ver una revista de decoración en vivo. Los muebles de los sueños que uno quiere, ¿viste? Hay que darle mucho color a toda la casa. Una silla como esta. Y ya le dije, che, ¿trajiste plata para avance? Vamos por el espumante que es lo que queda con lo dulce. En este caso es muy probable que me lleven. Es mucho conocimiento, hay que conservarlo. Es un lugar de pertenencia. Es un recorrido temático de las diferentes décadas en las cuales estuvimos nosotros. Ella es todo. Siempre la que presente es la mejor época. Después de la pausa, hay más Top TV.